Lindo, lindo, lindo. No me canso de mirarlo y decir que lindo. HP Charello, hijo de Chamán, nieto de Thalía, hija de Challenger, campeona latinoamericana. En HP Ambar, su madre, una maravillosa yegua, hija de nuestra más querida yegua como fue Afati Belchal. Ahora, Charello, ustedes lo están apreciando, lo están viendo, mírenlo ustedes mismos. No me hagan definirlo porque ustedes lo están mirando. Un caballo de una alzada excepcional, de unos aires excepcionales. Un caballo correctísimo, un caballo que tiene ya ciertos cuatro años cumplidos. Un caballo que está en condiciones de ponerle la montura mañana, de empezar a disfrutarlo a partir de mañana. Un caballo que puede ser iniciado en la vía reproductiva inmediatamente. Un potrito excepcional, un potrito maravilloso, un potrito con una sangre muy buena. Extraordinaria diría yo.